El lobo Zabivaka, la mascota de la Copa del Mundo de Fútbol de Rusia 2018, acompaña a la tripulación de la nave Soyuz MS-08 en la nueva expedición a la Estación Espacial Internacional, a donde se prevé llegarán el próximo viernes 23. La nave despegó desde el Centro Espacial Baikonur en Kazajastán para llevar a los tres nuevos miembros de la tripulación a la estación, pero esta vez también transporta la mascota de la Copa Mundial. El cosmonauta ruso Oleg Artemiev eligió a la mascota del Mundial de Rusia como su compañero para esta misión espacial y con ellos viajan los astronautas de la NASA Andrew Feustel y Richard Arnold. Notimex.